Los cumpleaños son una fecha especial en la que nos gusta estar rodeados de la gente que más nos importa. Para celebrar el suyo Eva Longoria decidió asistir con su familia a Disneyland, en Anaheim, California, y volver a sentirse como niña entre decenas de juegos y al lado de Mickey Mouse. En el día, la actriz visitó el parque de diversiones y compartió sus aventuras mediante su cuenta de Snapchat. «Tenemos dos carros llenos de diversión Disney», declaró mientras sonreía directo a la cámara justo cuando llegaron. Además, compartió algunos de los momentos más divertidos, utilizando los diversos filtros de Snapchat, y presumió de su propio filtro de cumpleaños.